Buenas, soy continuo en la beta de Warlord Draenor para seguir leveando un poquito, lo dejé a nivel 94 ya en la zona de Thalador Estoy aquí en la cueva esta de Gripito Misiones que la última vez fui a coger el objeto este que es de la zona de al lado que me salía en el mapa Aquí son los tesoros estos que te van mandando el mapa y tú puedes ir a recogerlos que ahora no son tan útiles como los de Pandaria por ahora Pero a lo mejor luego más adelante están bien Así que por aquí he visto que iba un pajarraco volando enorme que no se puede tamear que está bastante chulo Y los sapos, que hay sapos que tampoco dejas tamerlos O sea que siguen saliendo con la bestia temible pero no se pueden tamer, no se pueden domesticar para el cazador todavía Así que voy a ir a la cueva Que tengo que recoger en muestras de gas, ores, menas de jovite y polvo de iridium Esto, esto va a ser, esto brilla mucho No Esto tampoco Ah, estos bichos son los que tengo que abar Que por aquí hay uno delante Haciendo el camino Oh, que cueva más bonita Eh, tú ¿Dónde va? ¿Quién? Vale, 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 esto es el inidium Esto nada Vale Tiene que ser sobre los que yo mato Voy a ir a por esto A ver Mántalo Ah, mira Y aquí están No sabes que me faltan Ah, uh Allí hay otro Y allí otro Y allí otro Me deja un montón Uh No, pues la verdad es que parece un modelo nuevo de cueva Así nunca lo había visto nunca Al final van a poner cosas nuevas y todo De verdad Bueno, o así no lo recuerdo Yo Nunca una cueva de esta A ver ¿Sobre el cadáver de otro? No Vale Tengo que encontrar El fisserman también Me ha salido ahora Supongo que estará por arriba por donde va el mago Vamos a ver por ahí Si lo encontramos bien Y si no Luego bajo Continuación de las otras misiones Voy cogiendo piedra Me parece que el mago Esto ya lo ha hecho O no se ha dado cuenta Poquito a poco La tete ¿Viste a que le tiene el miedo que está esperando aquí? ¿Dónde va la pet? ¿Pet? Sí, claro Ahora ¿No? ¿Qué me has visto? ¿Te has acordado? La joya de terminar No ha colado Lo de hacerse invisible ¿Qué dice? La bestia temible Me sale sapo Pero no Dejan cogerlo Como de costumbre Así que el hipopótamo Es cerrado Que vi el otro día Me salió la bestia temible No creo que se pueda sacar Pure crystal dust A ver ¡Oh! 21.000 de experiencia Un tochaco Bueno, vale la pena El viaje hasta aquí arriba Sería como uno de los Tesoros de esos Que hay en medio de las otras zonas Pero como aquí no tengo el mapa Pues este solo marca Bueno, voy a tocar Mira Me faltan Dos samples Y el Fisherman Cerrado Vamos a ver Qué ganas de que salga ya el parche Mañana lo que haré será Un video de Si funcionan los servidores Ya vemos que no funcionan Como siempre De la misión Bueno, para venir aquí A Draenor Para que empiece la expansión Como aquel que dice Para que os la sepáis Cuando salga Y no vayáis perdidos Y vayáis a los sitios bien Mientras no la cambien mucho Porque había una misión Que estaba más perdida Que echar en cargo Bueno, esto ya está ¡Ven! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de plantilla! Le han puesto a la trampa Me habéis estado Preguntando mucho Sobre las clases En la expansión No quiero saber Dónde están Ven para acá ¿Qué clase va a ser mejor? Durante la beta No se sabe O sea, toda la semana Ponen parche Cambiando un montón de cosas Eso hasta que no salga El juego Y aún así Cuando salga la expansión Luego pueden cualquier día Poner un parche Y el PJ Que hoy destrozaba Mañana A lo mejor no hace nada Eso no Hoy por ejemplo Han puesto un parche Hoy o ayer En la beta De un giga Ahí no todo es contenido Muchas veces es Cambias a las clases En las habilidades Porque hicieron un cambio Y han visto que La gente se aprovecha mucho Porque está muy OP O lo que sea Y ahora mismo No están ni balanceadas Ni nada Me decían Al Hunter lo han nerfeado mucho Yo lo veo igual Que antes A lo mejor Al resto de las clases Han buffado más Que es Un nerfeo entre comillas Pero tampoco Si buffan a los demás mucho Y a ti nada Pues te quedas atrás Creo que tampoco es Un nerfeo Por ejemplo Al nivel 100 Lo estuve probando El BM Y eso Y lo de la pet ¡Guau! Que super tip Me ha salido ASDW Para andar ¡Oh! Toma Esto está muy loco Esto Ahora Diez años después A ver He mandado aquí Un montón de misiones ¡Oh! Una nueva A ver si me sale épica A ver si es el pájaro Ese que había visto por ahí ¡Mira! Así podré ver Si se puede tamear ¡Oh! Estoy inflando 548 ¡Oh! Es un stable master Aquí puedo dejar cosas Mira Voy a dejar El bicho de este Que no lo quiero parar El tortugo también Que teniendo este Que tiene El culgadón de 5 minutos de este En 2 minutos Y encima pasivo Se lo echa el solo Y me va a dejar el La tete también fuera Bueno Se la mato Vale O sea por aquí ¿Qué es eso? Anda Bueno Bueno Ahora Son duros A ver ¡Qué va! ¡Bim! ¡Uh! Vamos a ir cogiendo esto Mientras la pet Que se apague Echamos un gelete ¡Cuánta vida tiene los bichos esto! ¡Mamía! Tiene un montón Mira Más libricos Y este Lo voy a hacer con trampas Estos bichos No los tengo que matar Para nada Y la experiencia Me sobra ¡Ey! ¡Zurrado! ¡Zurrado! Y yo mientras Ninjang Vale 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 Yo me faltan Unos libros Unos libros Allí hay otros Vale No me fastidie Uy Vale ¿A qué salió aquí? Vale Apañado Fácil Sencillo Para toda la familia ¿Eh? ¡Tira! Tira un bombardeo Que viene de ahí Y todo muerto Vale A ver ¿Qué más tengo por aquí? El 3 Voy a ir aquel que está más lejos Ah, por aquí era el pajarito Vale Te cerrarle el pajarito Aquí Un Te lo he visto un montón de veces Mientras estaba esperando Para empezar a grabar En el puente de aquí abajo Ahí mira los sapos Que no se pueden tamear Que majos Qué bonicos Ah, élites Élites Quiero mi arma Ah Sería por el camino este Aquí está Ah, no Es un pájaro como ese A ver El elite no se podía tamear Pero este A ver si no dice lo mismo Aquí Cambio No He visto una sombra por ahí atrás Me he dicho que acotar Polilla Allá está Míralo, míralo Este es Nos vamos a ayudar con un bombardeo Ah, pues Con otro bombardeo Termino de matar Ahora Ya no me caliento Siempre viene de la espalda Hasta donde está el edificio Quiero mi arma Quiero mi arma Mi arma Y así ya mata A los otros Elites Ya No veas Este que me da Este ni a las gracias Ah, si matar un bicho Si se me guardean azul Me valen Si no No me valen Para nada Y el arma Ahí Wow Ahora te voy a encontrar El enchant De armas Aquí A ver A ver A ver Como va La fraternidad Esta Bueno Un 6,62 Conforme subí de nivel A 93 Bajo Pegó un bajón Ah, mira Si otro está aquí Ah, este es el que me acaban de dar Cabrón Este se está burlando de él Tiene el sonido más chulo No es el típico de escopeta antiguo Que al final acababas Antara, poli Del ruido La escopeta Ah, vamos A ver si me salgo grader Y me mejora Si no El verde se va a la basura La experiencia me la da Y el objeto Nah Porque el otro Era un azul Que me salió gradeado Cuando entré a la misión Y se me convirtió en épico Algún día tendré que empezar a vender Cosas Lo hacían la mochila otra vez Mira Antes no lo encontraba Y ahora lo voy a ver Un millón de veces La otra está para allá No, para que me va a pegar Yo Que luego seguro Que después de hacer esta misión De aquí me mandarán aquí Pero bueno Yo Primero voy ahí Esto es una misión De esta zona No Esto parece Una base de la alianza Tiene pinta Vamos Por aquí tengo que coger tronquitos No vale Si esto es una misión De esa Pone ahí bonus Ah no Por aquí todavía Tres minutos Bueno Mira que es algo difícil Igual de ir por el camino Como todo el mundo No por aquí Por las montañas Ahí Me voy a meter una leche Bueno Allá Vamos Está caído un rinoceronte En la cabeza Allá Está solico Desamparado Y la bomba esa Yo también tiro bombas Mira, mira, mira ¿Qué? Ah, espera más Decloth Eso no me vale Ah, la pet Pegándose con Quien le apetece Tiene hambre Y se come lo que le apetece Allá Más tranquila Por hacer esta misión Que me da mal 548 Voy a ir a ver Las misiones Que me dan aquí Supongo que van a ser allí Y estos botes ¿Qué? Y como el desembarco de Normandía Míralos Pero que llegan al final De la playa Corre que nos pilla Porque aquí Todo el mundo es malo No, es chulo Más chulo Lleva ese Allá por el medio Si no, no llego en la vida Estoy intentando esquivar A todo el mundo ¿Es aquí? ¡Oh, Dios! No, no es Si era aquí Ya no es Más arriba Pateo Si ahora que me acuerdo Creo que me puse la piedra aquí El señor Duratang Que está entre los lados Pero nunca hace nada Siempre está mirando De aquí podría estar volando Vale Misiones, misiones Muchas Un trinquete 543 Perfecto Vamos a hacer una cosa Porque esto ya Empieza a ser un desastre Hacemos así Le damos a este hombre ¿Veis? Esto es todo basura Que nunca va a valer para nada Ya sale ahí con el Simbólico del oro Esto No me acuerdo Esto es para Arran Esto es una Fishing Pole Y todo esto ya es equipo Mira, este es de 100 542 a la basura El Oscar no lo puedo llevar Esto es para más adelante Cloth Eh, este Milo es mejor que el mío Todo es cuero Tela Esto no lo voy a usar en la oída Dos anillos son mejores que este Este es de De Wario O de Paladín Y tal Esto es para un futuro cercano Esto es basura también Y todo esto ya es de profesión Así que lo único También son los brazaletes Agilidad de Interact Estamina Bueno Ya no se ve el stand negro No es que lo que decía Esto cambia A lo mejor es un error O a lo mejor lo dejan así Que es sin el stand negro Vale Por aquí tengo que hacer algo Pues no Guau Estas sombras son nuevas Está cabreado Pero si son cuatro gatos Y eso solo es merienda a la pet Hay que hacer unos ataques más cortos Si ahí no han desembarcado kit Ok Ah pues vamos Ya las mochilitas Ya se han quedado un poco Ahí Clean pica El link Aquí tengo que hacer algo Thunder no se que he matado Supongo que está aquí Pero aún no está Voy a ir abriéndome paso Hasta esa cajica de ahí O está Un poquito a poco Nos va abriendo paso ¿Dónde va la pet? ¿Por qué se tiene que comer a ese? Acaba de comer Acaba de comer Vale ya Tranquila No hay gente por aquí Le voy a andar Ahora Tengo un combate Ya no Mira otra cajita explosiva Mira otra cajita explosiva Aquí solita Y sin dueño Para mí Aquí hay otra con dueño Pero que el dueño no se ha enterado Que está Que pasamos por ahí ¿Ves? Ni se ha dado cuenta Así que ahora me falta Esto de aquí ThunderCache Destroyed ¿Dónde tengo que colocarlo? Ah vale Se le hace gato Vale Ya las otras zonas Será lo mismo Nos pilla Vale Esto ya está Vamos a esperar Al cooldown de la bomba Mira, mira El hipopótamo Verdad No me pedían Una misión Mata de hipopótamo De esos Este Esta era Para tres Players Wanted Jilani ¿Dónde es esto? Aquí Pues ahora Bueno Ya para el próximo día Porque Acabo estas misiones Y si no Se me hace luego Súper largo el vídeo Y le cuesta dos Dos horas renderizar Una misión allí ¿Por qué ahora? ¿Por qué la he visto ahora? Corre Sube la montura Sí, sí Pégame 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues... Ah, muerto Pues no Muerto no a cola Ah, ya está Ah, ya está No me falta aquello Y lo que vaya matando por el camino de ir y volver Yo creo que lo hago todo Esta es la misión que me acaban de dar Tengo algún reward chulo por aquí El trinket Garrison Cinturón de main nuevo El también de experiencia Van subiendo ahí Poco a poco Sí, sí Ah, ya nos vemos allí Bueno Esto es cháchara Ah, que lo voy a arreglar rápido ¿Nos juramos ya o qué? Bueno, ha dicho la vida que tiene esto He solucionado Bueno, vamos a terminar esto Que se está haciendo muy largo La gente conmigo Tú Eh, pégame Tú Ahí va Tú Tú Esto pégame, ¿eh? Sí Y tú A ver Qué rápido es esto Ya está Para luego digan que los hunters no tienen a B El BM Cuida Bueno, como no es que voy a matar ingenieros Y como me quedo cerca Luego puedo volver a matar Dos sordos de estos cualquiera Supongo que esto será abajo de la montaña De pateos Mojidos Aquí será Esto es una cueva Perfecto Mira, esto está lleno de la horda de hierro Para matar bichos Bueno, voy a tener que esperar al ingeniero Bueno, voy a tener que esperar al ingeniero Quiero subirme Quiero subirme Quiero subirme Voy a matar un par de De verdad? Ah, míralo Ya está ahí Señor muerto Me quedo y ahora que me pide Ah Robar el robot Hasta luego Lucas Esto pega Ahora no me puedo pegar con esto Me va a tocar volver solo luego para matar dos bichos de estos Espera ¿Se lo hago así? No puedo usarlo Estando montado ¿Qué qué? ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Ah Vale, vale Cambio la base Ah pues voy a por los dos hordas de hierro que me faltan Entre las misiones A ver si para el siguiente día se me queda ir a ver el puerco ese De El hipopótamo ese raro A ver si se puede domesticar Bueno Pues mientras hago todo esto Lo voy dejando por aquí Porque si no Luego los vídeos son imposibles de subir Les cuestan Otro por ciento a las horas Así que nada Espero que el vídeo sirva Os guste Y mañana Hasta mañana ¡Gracias va a acabar闹alo! ¡Gracias! Select last Andro啟 ! ¡Gracias!